Alabemos al Santísimo Sacramento del Altar Infinitamente se abra A Jesús que con ternura Nos da audiencia en el altar Alabemos al Santísimo Sacramento Sacramento del Altar En los Cielos y en la Tierra Aquí en todo lugar En los Cielos y en la Tierra Aquí en todo lugar No dejemos solitario El Dulcísimo Jesús Ya que quiere en el Sagrario Ser del hombre Vida y luz Ya que quiere en el Sagrario Ser del hombre En el Sagrario En el Sagrario En el Sagrario